Un abrazo especial para todos los televidentes de su sección al derecho, nuevamente con ustedes en medio de toda esta situación por la que hemos venido pasando del confinamiento de la responsabilidad individual, porque aquí ya es responsabilidad individual. Fíjense ustedes como el gobierno nacional y los gobiernos municipales han ya suspendido, levantado más bien esas medidas que tenían exactamente para el control social y en este momento ya la responsabilidad es de los ciudadanos si nosotros queremos sí o no generar medidas exactamente que eviten el contagio del COVID-19. Y una de estas medidas es precisamente la utilización de utilizar el tapabocas, el lavado de manos, también tener medidas frente a eventos que no sean masivos. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta y no sobra decirle a nuestros televidentes que acatemos estas medidas que ya son pedagógicas, son educativas y que no esperemos nuevamente que salgan actos administrativos que nos permitan nuevamente o que le permitan a las autoridades generar medidas de control social. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema muy importante porque nos llegó una pregunta de un televidente y es una persona que compró en el año 2018 un bien inmueble y ese bien inmueble pues se traspasó a través de escritura, fue firmada la escritura por parte del comprador y del vendedor, se inscribió la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos, allí pasó común y corriente y ya se reconocía al nuevo vendedor como propietario, al nuevo comprador, perdón, como propietario del bien inmueble. Pero ¿qué pasó? El que le vendió, es decir, el anterior propietario, no le ha querido entregar el bien inmueble. Es la hora que no le ha querido entregar el bien inmueble. Y nos consulta precisamente este ciudadano y dice ¿qué puedo hacer? ¿qué norma me puede amparar para que me entregue lo que yo ya compré y lo que yo ya pagué? Pues amigo televidente, le invito que usted revise el artículo 378 del Código General del Proceso. Allí va a decir entrega de la cosa por el tradente al adquiriente. Son tres elementos fundamentales, mire, la cosa, el tradente y el adquiriente. Tradente entiéndase como el vendedor, adquiriente como quien lo adquirió, quien lo compró, la cosa como el bien inmueble. Y el elemento más importante, la entrega. Pues hay una demanda que se puede interponer a través de este artículo, el 378, donde un juez de la República obliga al vendedor a que entregue el bien inmueble que le fue vendido. Y además los frutos. Exige exactamente, se puede exigir a través de la demanda, de la acción que usted interponga, que como ha dejado de recibir un producido o no ha sacado provecho del bien inmueble que usted compró hace para este televidente hace dos años. Entonces se puede poner también una indemnización. Además, si usted en el contrato respectivo y en la escritura quedó cláusula penal y quedó la condición de que se pueden cobrar indemnización y también la cláusula se puede hacer. Pero si no quedó esta condición, solamente podrá usted pedir los perjuicios de lo que ha dejado de recibir y los daños que ha tenido que soportar por la negligencia del tradente al adquiriente. Solamente se necesitan dos pruebas que deben ser acompañadas o deben acompañar la demanda correspondiente. Primera prueba, la escritura donde usted demuestra exactamente que fue vendido el bien de A hacia B o del tradente al adquiriente. La escritura pública que da o que es ofrecida por un notario, que finalmente es quien da la fe pública. Y segunda prueba, que es requerida para que se efectúe esta demanda. Segunda, es el certificado de tradición expedido por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de donde esté inscrito el bien inmueble. En este certificado de tradición lo que usted puede es observar efectivamente que ya el bien inmueble esté en manos del adquiriente, por lo menos en el papel, no materialmente, pero sí ya legalizado allí. Es decir, que ya el tradente se lo pasó al adquiriente y que quedó protocolizado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esas son las dos pruebas fundamentales. Reiteramos, escritura pública expedida precisamente por el notario y segunda, el registro de instrumentos públicos donde muestra un certificado allí en una de esas anotaciones que ya el adquiriente aparece como propietario allí, que es el que tiene la propiedad del bien inmueble. Ahora, si usted ya quiere también añadir algunos elementos fundamentales o pruebas fundamentales de que sufrió un perjuicio porque no ha recibido el fruto del bien inmueble, pues tiene usted que mirar las pruebas exactamente para hacerle ver al juez que ha dejado de recibir esos frutos. Por ejemplo, si usted compró una casa y se iba a vivir en ella y no se la quisieron entregar y le tocó seguir pagando arriendo, pues ¿cuáles son las pruebas? Pues efectivamente los recibos, el contrato de arrendamiento donde usted le tocó seguir pagando arriendo porque el señor tradente no le quiso entregar la casa que había adquirido. Es un proceso que finalmente con estas pruebas el juez de la república va a decidir a favor de la persona que aparece como titular del bien inmueble y ya quien tiene que demostrar que efectivamente se hizo la transmisión de ese bien es el tradente, no el adquiriente. Anteriormente en el código civil, de procedimiento civil, se decía que el demandante tenía que demostrar que había exigido exactamente que se le entregara el bien inmueble y que no había sido posible. Vea, ahí la responsabilidad probatoria estaba para el adquiriente. Con el código general del proceso, que es el que nos rige hoy, esa responsabilidad se le pasó al otro. Es decir, a la otra orilla, es decir, al tradente. Él es el que tiene que demostrar que le entregó a el adquiriente el bien inmueble. Entonces es una figura jurídica, una institución jurídica que ustedes pueden utilizar con el propósito de que una compra-venta no solamente quede en el documento, quede en el papel, sino que se materialice esa venta y que finalmente el vendedor le entregue el bien inmueble al comprador. Pues ahí está resuelta su inquietud a nuestros televidentes. Muchas gracias por habernos descrito. Recuerden que lo pueden hacer en vargasabogadostunja.com. Estamos ubicados en la carrera 11, número 2024, oficina 302 de la ciudad de Tunja, Centro Comercial Santa Clara. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba Héctor José VE, o también en nuestra Facebook, exactamente, allí nos encuentran por Vargas Abogados. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.